Como extraño tus caricias y ver tu sonrisa No se me olvidarán las veces que te hice mía Ahora solamente te miro en fotografía Que nada es para siempre yo ya lo sabía Golpes de la vida que han dejado heridas Voy como un loco buscando salida Me amanece tomando tequila Por los golpes de la vida que han dejado heridas Voy como un loco buscando salida Me amanece tomando tequila Dicen que ya me olvidaste Que ya tienes otro Mírame aquí en la cantina Volviéndome loco Me dejaste ilusionado Y del corazón roto Te fuiste por el billete Y quedé como un tonto Malagradecida Sé muy bien que todo se paga en la vida Y el calma se encargue de cobrarte cada una de tus mentiras Y si un día me buscas ya no volveré Ahora va la mía Y échale ganas aventurero Nomás por ella 24 de diciembre Y no estás conmigo Me hace daño Tu ausencia quisiera estar contigo Parece que estoy viviendo en un castigo 24 de diciembre Y no estás conmigo Me hace daño Tu ausencia quisiera estar contigo Parece que estoy viviendo en un castigo No estoy viviendo en un castigo Estudio No me aimes ¡Gracias!